Soy Isabel de Lucena, cuñada de Ismael, nos convocamos hoy en Fiscalía para recordarlo, ya que hoy día se cumplen tres años de su asesinato, de aquella noche que dos policías lo mataron cruelmente. Ismael Lucena es asesinado por la policía, pero aquí en Tucumán todos los días los chicos son detenidos por contravenciones. Es un sistema que funciona así, la policía integrada, trabajando en conjunto para llegar a la impunidad. Los policías que los encubrieron, los policías que los golpearon a los chicos, ni siquiera eran colegas de la misma comisaría. Es el cuerpo organizado de esta manera. Entonces estamos para recordarlo, repartiendo flores y panfletos, panfletos diciendo quién era Ismael para hacerlo conocer. Había que hacer flores, porque él se dedicaba a la venta de flores, vivía de eso. Y con goya, porque lamentablemente sabemos que en Tucumán la aportación de cara vale. Si te ven con goya te llevan, si te ven con capucha te llevan. Entonces era para hacerle un homenaje. Algo que se dijo en el juicio, que sostuvieron las defensas de los diputados, es que tanto Marcelo como Ismael eran sospechosos. Y una de las razones por las cuales lo eran es porque usaban goya. Nosotros creemos que hay una visión que tienen las agencias de seguridad respecto a la peligrosidad de determinadas personas que hay que tratar de combatir y para eso es necesario también sensibilizar a la gente para evitar que justamente personas que por el hecho de usar una gorra, por ser morochos, por ser pobres y demás puedan ser asesinados impunemente por la policía o por otras fuerzas de seguridad. La justicia de por sí es lenta, es lenta en cualquier caso, pero en este nosotros creemos que la participación de la familia de Ismael así como de buena parte de la sociedad que nos ha acompañado en este reclamo ha sido muy importante. Y bueno, actualmente dos de los imputados están detenidos. Las dos personas que son acusadas por el asesinato de Ismael Lucena y los golpes a Marcelo López. Y las otras tres personas que están procesadas por el cubrimiento están en libertad en la primera hora y trabajan en el mismo lugar, en la misma comisaría por donde pasó Ismael, en el mismo lugar donde a Ismael no lo asistieron después de los golpes y en el mismo lugar donde Ismael fue obligado a firmar un acta falsa. Y bueno, y recordaba Ismael como era, sencillo, tranquilo, no me puedo quejar de la justicia a pesar de que hemos caminado 36 meses sin parar, porque es caminar, tribunal es caminar, pero no me puedo quejar porque ya tengo una fecha de juicio y en Tucumán es muy difícil conseguir una fecha de juicio. Y más cuando es contra policía, digamos. Y esperamos que la fecha de juicio se respete, eso es lo que también de alguna manera venimos a recordar aquí en la Cámara, porque es una fecha que también podría moverse, ¿no? Queremos que se realice el juicio en abril de 2015. Nuestras expectativas tienen que ver con la exigencia de justicia que ha tenido esta familia por tres años. Por más de tres años van a ser cuando lleguemos al juicio oral y la expectativa es la de hacer justicia. La fecha de juicio está notificada para el 7, 8, 9 y 10 de abril del 2015 en la Sala 2. El tribunal está formado por Romero Lascano, por Alfonso Sotole y por Alicia Freindel. Si Ismael no hubiese muerto, obviamente hubiese sido lo mejor, desde luego, pero esto hubiese quedado absolutamente a la nada, porque hubiese quedado en dos chicos que fueron golpeados, maltratados por la policía, obligados a firmar una denuncia con hechos falsos, en lo cual, digamos, se blanqueaba la situación, se encubría lo que verdaderamente había sucedido y no hubiese pasado absolutamente nada. No hubiese pasado absolutamente nada porque el sistema está pensado, está diseñado para encubrir este tipo de cosas que son casi como daños colaterales, fallas colaterales de un sistema que opera de esta manera. ¡Gracias!